¡Súper Chuchiluri! ¡Súper Chuchiluri! ¡Súper Guay! ¡Súper Guay! ¡Súper Guay! ¡Súper Guay! ¡Rara! ¡Única! ¡Impresionante! ¡Divertida! ¡Súper Guay! ¡Estupenda! ¡Maravillosa! ¡Los actores! ¡Los actores! ¡Los actores! ¡Los actores! ¡El secreto de Miabatete! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y Miabatete irá a saludar más! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gara! ¡Vamos Miabatete! ¡Gas! ¡Ave! ¡Miau! ¿Y de apellido? ¡Fail! 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 como una persona normal porque ni mis amigos saben que soy medio gato, ni que tengo poderes. ¿Alí va al baño? ¿Al ojo de arena? ¿De qué vienen los poderes de Hacios Invisibles gracias a las paredes? Pues es tipo mutación. ¿Pero esto qué? Esto es antes de grabar una escena, hay mucha tensión. A ver, ¿quién es el cámara? Porque ahora está enfocado en la cajeta. ¿Ese es Miau Batete? Mira qué equipo. ¡Madre mía! ¡Yo no entiendo esta cámara! ¡Se ha ido acabando! ¡Estoy enfocándome eso! ¡Venga, por la cancela! ¡Eh, acción! Miau Batete se levanta a las 6 de la mañana para ver las estrellas. Miau, voy a ver las estrellas, lo dice vuestro cámara. Miau, voy a ver las estrellas. Cogiendo el palidoscopio. Coge el casco de Obrero. Pasa las paredes a la cocina. Queda chulo, ¿no? Queda un efecto chulo porque el espejo hace como que se roida en ti. Y aquí seguimos preparando todo. Aquí está la que manda silencio y pone orden. La productora. Sí, la productora. La María, la famosa María. Que es un honor estar aquí con ella. Quiero a Anai. Soy la directora. Están rescribiendo el guión. Un saludo, por favor. Una fiesta. Y después si podemos hacer esto. La acertamos el palidoscopio con la mano. Y cuando lo vamos a decir. Le da... Le da el palidoscopio con la mano. Y dice... Oh no, se me ha caído el palidoscopio. Se me ha caído el palidoscopio. Miau. Y va a dar un paseo y a comprar otro palidoscopio. ¡Corte! ¡Aleluya! 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 ¿Y usted cómo se llama? Lucía, con S. ¡Lucía, Lucía, qué rica eres! ¿Por qué llevas una cinta en la cabeza? Porque soy el Atleti. ¿Cómo conoció a Miau Atleti? Pues estábamos... Estaba comprando... Le pago una lata para... Para mi madre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para mañana... No, no, no. ¡Fascos del poteüros! ¡Fascos del pote! ¡Fascos del pote! ¡Fascos del pote! ¿Apaso tienes gato? No, no, eh... ¿Te cuento el secreto? Claro. ¡Que soy medio gato! Pero... ¿qué? ¡Que soy medio gato! ¡Que eres medio gato! ¿Qué? ¡Que soy medio gato! ¿Pero cómo puedes ser tú medio gato, mi hermana? ¡Que soy medio gato! Pero con los bigotes y todo. ¡Que soy medio gato! ¡Que eres medio gato! ¡Y con la cola del gato! ¡Que soy medio gato! ¡Que eres medio gato! Estoy flipando, ¿no? ¡Que no! ¡Que soy medio gato! ¡Que eres medio gato! Bueno, ¿te quieres venir conmigo a mi casa que he jugado a la ley? ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! Señora. Y me llamo Jennifer. ¿Ustedes qué cosas hace a diario? ¿A tu día? Estar en el restaurante. Y además, de pequeñito siempre llamaba la atención y a mí me dejaba. De pequeñito éramos amigos. Pero el día me traicionó. No lo creo. ¡Sigue una pregunta! Mi abatete, ¿te dirijo cuando erais amigo sus secretos? Sí, me lo contó todo. ¿Y a eso le odias? ¿Por eso le odias? No, porque en ese momento éramos amigos. Y aunque él me traicionó, yo nunca vi de sus secretos. ¡No, Jennifer! ¡Toma nueve, acción! El reencuentro de mi abatete y Jennifer. Mi abatete está en el restaurante y se queja porque la comida es complicada. Entonces mi abatete se va a la cocina para quejarse. Y al ver a Jennifer pone cara de sorprendida. ¡Corten! Y al verse ponen caras de sorprendidas. ¡Corten! Entonces mi abatete le tira la comida a la cara. ¡No, no, 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 no! ¡Corten! 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 ¡Tira para allá! ¡Es cuñado! ¡Corten! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál es su plan? Cuando lo mete a mi abatete, ¿cuál es su plan? Que comemos galletas. Ahora que te tengo encerrado, voy a conseguir... ¡Come esta galleta es que morirá! ¡Voy a desahabarme diciendo a todos que... ...tú secreto más, subsecreto! ¡Ni abatete mi viejo amigo! ¡Has cometido un error viviendo al restaurante! Y tú te decías que no ibas a usar en las olimpias. ¡Pues mira! ¡Qué desahabrón que tengo! ¡No me asamos con la cocona! ¡No me asamos con la cocona! ¡No me asamos con la cocona! ¡Ja ja ja! Y tú decías que no ibas a triunfar en las olimpias y en el restaurante. Y viene junto de todo el porte. Pasaba que me ayuda así y le... ...y le decías medio... ¡Ja ja ja! ¡No se va! 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 Lo mete, lo encierra, le pone el candado... Y dice... ¡No se va! 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 ¡ A ver, ¡son de hielo! Espero que Lucía me venga a buscar. Habíamos quedado. Y si no viene, me voy a quedar aquí congelada. Y intenta tirar la puerta y la falla. Llegó tarde. Había quedado mi abatete en el día de ir de las alubias. ¡Quita la puerta! Ya está aquí, Lucía, para salvarte. ¡Lucía, Lucía! Siempre está para ayudar. ¡Lucía, Lucía! ¿En el congelador está? ¡Lucía, Lucía! ¡Eso no se te tendrá! ¡Lucía, Lucía, Lucía! ¡Lucía, Lucía! ¡Lucía, Lucía! Y yo te voy a cerrar la puerta. ¿Eh? No... Vale, estamos encerrados. ¡Aquí te vas! ¡No! 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 Y lo encontró encerrado, muerto de frío en un congelador. ¡Oh, oh, oh! En un congelador. Tengo una idea, pero tienes que renunciar a tu telescopio. ¿Cuál es la idea? Apuntas hacia la pared y se deshace el hielo. A ver. Sí, funciona. ¿Descubrirá el mundo el secreto de que Ñaugatete es medio gato? Muy buenas tardes, estamos aquí en Cadena Beatos, aquí con una chica que nos va a contar un secreto que hará temblar todo el mundo. ¿Qué tal, Jennifer? Hola, muy bien, pues nada, quería contarte el secreto que quería decir. Mira, mira, ¿por qué no nos cuentas algo? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, una vida normal, ¿no? Nací en Nueva York, pero lo importante es decirles que el secreto que querías comentar... ¡No, sí, sí! ¡Aaah! 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 Bueno, sí, bueno... Como así te escuchaste el cine así... ¡Aaah! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, Dios! ¡Wow! ¡Nerife! ¡Yo nunca te haría, gracias! Me acuerdo cuando eran mis mejores amigas. Éramos inseparables. ¿Qué, y yo? ¡Cállate! Es verdad. Éramos mejores amigas. ¡Ayúdame, ayúdame! Espero que funcione. ¡Ah, el tema! ¡Corre! ¡Nerife! ¿Eso es bien? ¡Sí! Ven aquí. ¡No! 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 ¡Tiritando! 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 Cidididindo, 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 Cidididididindo, Cidididando. Miau.